El señor dice que ayer me pasó algo muy curioso aquí en Galería Notarrey y hoy quiero presentarles una persona de las cosas que pasan, yo le digo diocidenses, acompáñenme Hey, ¿qué ha dicho? Mucho gusto, muy gusto Miren, Ricardo González, el fin acércate lo más que puedas por la cultura y la música Yo voy a platicar, ayer iba yo llegando aquí a la Galería Notarrey estaba saludando a una amiga y él me dice Oye, ¿tú eres Ricardo González, el hijo de ese niño? Y yo le digo, sí, nos saludamos Y yo le digo, tengo algo que quiero darte Y yo, ¿me cuesta? Bueno, ya no quiero platicar, platicado Lo que pasa es que hace 18 años yo comentaba ayer que había ido al circo conmigo y me dijo, anda arriba con el circo Ahorita, ¿para qué pases? Para que pases Y este, y en ese entonces nos regaló unos tenis Entonces, lo que hacía Zepilín es primero aventó un tenis y me tocó cacharro yo Mi hijo de 6 años lo tenía a un lado y lo que hizo, me dijo Zepilín es Oye, ahí te va el otro para que tengas el par para que lo guardes Y con eso me quedé Y como todo fan de Zepilín me quedé con ese regalo pero cuando me tocó enterarme de que porque había fallecido en ese momento me quedé yo en mi personal pensé que esto ya no es mío porque sí, yo lo atesoraba como parte de mi infancia de tener los tenis de Zepilín y de hecho había visto varios videos de los que que coleccionaban tenis y por qué razón usaba tenis de la marca Michael Jordan blanco a negro, ¿no? Exacto, entonces ahora gracias por haber venido Mira, el de arriba y hoy da la capacidad que hoy cumple un mes más de su partida de mi papá no nos pusimos de acuerdo todo fue así fue casual era una tarea que yo traía pendiente y de estos No, no los he visto, ¿eh? Fue en un circo de Voy a decir una cosa sin que no están desatados Era lo que te iba a comentar cuando yo vi el amarre de las fotos que tú me enviaste dije no les ha movido nada nada porque mi papá así se abrochaba mucho los tenis bien apretados si se dan cuenta lo curioso y mi hijo por eso que hablábamos de mi hijo Ricardo se abrocha igual muy apretado el tenis para que no se desapare que está flojo y luego ya de ahí lo apretado mucho y lo vi y dije mira y este que lo ahí están este es un retro es una simulación como del retro 1 y este una innovación no tengo ahorita el nombre exacto de cómo se llama ya están los suelos ya amarillas por el tiempo ahí se ve el tiempo 97 bueno no sé a ver no el 10 de 24 no 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 18 años 2004 2004 2004 y las 2004 sí entonces las suelas todos los tenis los usaban muy poco está nuevo que visito la la poca tierra puede ser porque el mismo circo este pero vean o sea el tenis está perfecto así perfecto nuevo nuevo se preocupaba mucho por agarrar una todita húmeda y limpiarlos así 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 limpiaron para no que que recordar yo le voy a decir una cosa yo lo primero te dije no pero pero son tuyos a ti te los regaló y te me dijiste que no estos son tuyos que son de tu papá probablemente ya no son míos dos veces guardé durante 18 años ahora sí yo estoy contando entonces imagínate la emoción que me da tener algo de mi papá muy bonito te agradezco mucho el ver mucho mucho y te voy a decir algo al principio me dijo pero no quiero grabar nada pero digo esto es historia dar un testimonio de algo una historia bonita pues para que toda la gente se entere de las cosas bellas que vivimos nosotros como familia muchas gracias y esto es para ti y eso no me puedes decir que no espero que le haya pinado con la talla que chido que fría en la oscuridad va no me digas vamos a poner una es ella no le fallé no 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 mira mira lo que tal ahora sí cepillín muy muy fan de cepillín cepillín por siempre los quiero saludos gracias 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 gracias